Las caídas persisten en las bolsas europeas. Este miércoles parece que el rebote importante que se vio el lunes ya es historia. Otra vez hay dudas respecto a la tregua comercial entre Estados Unidos y China y además ahora existe el temor de que Estados Unidos entre en recesión ya el año que viene. El comportamiento de los bonos allí ha hecho que surjan estos miedos y ayer se vio un batacazo importante en Wall Street de más del 3%. Hoy Europa ha empezado con recortes muy importantes superiores al 1% pero se han ido recuperando poco a poco las bolsas. El IBEX 35 a estas horas se deja alrededor de un 0,4% y se sitúa por la mínima encima del nivel de los 9.000 puntos. Dentro del IBEX 35 hoy vuelve a ser noticia día que hay un 4% ayer en torno a las 11 de la noche. La compañía comunicó la salida de su consejero. Dicen los expertos que esta salida no justifica los descensos de hoy porque era más o menos algo esperado. Lo que sí justifica los descensos dicen los analistas son los problemas de liquidez que sigue teniendo día y tampoco gusta a los expertos. Hoy Kepler publica un informe en este sentido. Ese fichaje del director financiero de OHL para que ahora sea el director financiero de día sobre todo después de la mala evolución reciente que se ha visto en OHL. Más cosas importantes. Hoy se ha estrenado en bolsa SolarPak con subidas de en torno al 10% y Amrest que se estrenó recientemente está aprovechando también para rebotar un 15%. Se sigue hablando del Brexit. Siguen los temores respecto a lo que pueda ocurrir con la decisión del parlamento británico. La libra se recupera después del último batacazo y por supuesto también se sigue hablando de Italia aunque parece que el tema italiano está más apaciguado. Hoy no hay Wall Street. Está cerrado, se lo venimos contando en las últimas jornadas y recuerden que mañana aunque es festivo nacional en toda España, la bolsa abre con normalidad y en Bolsomanía les contaremos al minuto todo lo que ocurra.